A un millón de familias campesinas, 18 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas, y sólo en un sexenio, Calderón, 26 millones, pero no para familias campesinas, para las empresas mineras, nacionales y extranjeras, para tener referencia. ¿Saben por cuántos años son estas concesiones? ¿Cuándo vence la concesión que se entregó en el 2003? Vence en el 2053, es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a fincar responsabilidades, pero primero es el rescate, primero es eso, o sea, lo que estamos haciendo.